El gobierno decidió poner fin al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, una medida que había sido propuesta en su momento por el exsecretario de Comercio Interior, Roberto Felletti. ¿No es así, Nazarena Lomagno? ¿Qué es lo que está pasando ahora precisamente en esta reunión que fracasó entre el gobierno y los panaderos? En realidad, más que ponerle fin, podríamos decir que este Fondo Estabilizador de golpe está en tensión. ¿No? A ver, ¿qué es lo que están discutiendo entre la Secretaría de Comercio y organizaciones de panaderos? Básicamente es de qué manera se instrumenta este fondo o a quién se le dirigen los subsidios. ¿Para dónde va la plata? Es la pregunta. Hoy en día, este fondo lo que busca hacer es subsidiar parcialmente la bolsa de trigo, cosa de que se aumenta el trigo, porque la guerra entre Rusia y Ucrania lo que hizo fue aumentarlo. Hay precios internacionales. ¿Cómo? Hay precios internacionales que orbitan precisamente esto. Exactamente, a dos voces estoy. Lo que están buscando es que como este precio, que es muy volátil, porque el trigo y su cotización a raíz de la guerra termina siendo muy volátil, bueno, subsidiar parte del trigo para que no impacte de manera total este aumento a nivel internacional en las panaderías. Entonces lo que dicen es, bueno, nosotros le subsidiamos a los molineros parte de la bolsa, subsidiamos más o menos 1.600 pesos y la otra parte la terminan pagando el resto de la cadena. Ahora, lo que están planteando desde la Secretaría de Comercio Interior es, bueno, en vez de darle la plata, el subsidio a los molineros, se la damos directamente a las panaderías y que sean las panaderías las que se inscriban en este subsidio y que termine siendo un subsidio a demanda. Es decir, vos tenés una panadería y querés recibir la bolsa de trigo subsidiada, perfecto. Bueno, vas y te anotás. Lo que dicen dentro de las organizaciones nucleadas de panaderos es, no vale eso, no vale ese juego porque hay muchas panaderías que no tienen una cuenta bancaria, que tal vez no llegan a pedir este subsidio, que van a terminar sufriendo un impacto porque no saben de qué manera instrumentar, pedir este trámite, hacerlo, que puede ser demasiado engorroso. Como que terminaría debilitando a las panaderías este trámite que en vez de que tengan los molinos el subsidio, lo pidan ellas. Lo que pasa es que también es cierto que de más de 50 molinos que hay en la Argentina, solamente 13 están anotados en este subsidio. 13. Las demás están con precios de mercado y por ende el kilo de pan termina saliendo el precio de mercado sin ningún tipo de asistencia del Estado. Así que en esa tensión están las panaderías y la Secretaría de Comercio Interior. No hay resolución todavía y por eso desde las panaderías están diciendo, ojo, porque si finalmente el Estado saca la herramienta, cosa que no es lo que se está evaluando, pero en última instancia el kilo de pan puede llegar a todas las panaderías a superar los 400 pesos porque en ninguna se aplicaría este fondo estabilizado. Hay quienes dicen que podría llegar a 4.50 el pan, pero como vos dijiste, veremos, hay que esperar. Gracias Nazarena.